María Tupper Juneus fue una de las artistas plásticas más importantes de Chile y en conmemoración de los 50 años desde su fallecimiento se realiza la exposición María Tupper Realismo Mágico la Corporación Cultural de las Condes junto a la familia de Tupper recopiló un importante número de obras que muestran su legado y su sello artístico además de alrededor de 50 pinturas y dibujos la exposición también reúne fotografías, diarios de vida y mobiliario que reproduce su espacio de trabajo la pintora oriunda de Santiago estudió en la Escuela de Bellas Artes donde tuvo compañeros y profesores que formaban parte de lo más destacado del círculo artístico del país además Tupper pudo relacionarse con el destacado artista ruso Boris Grigoriev quien pasó a ser su maestro influyendo profundamente en su obra la exposición de María Tupper estará abierta al público hasta el 25 de enero en la Casa Museo de Santa Rosa de Apoquindo ubicada en Padre Hurtado, 1195 Las Condes